Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te van? Te saludo a Quique Bravo. Estas son las efemérides para hoy 14 de junio ya en el PBO Digital. Hoy es Día Mundial del Donante de Sangre y siempre es bueno donarlo. Hemos dicho cuando había que donar órganos, cuando uno tiene la iniciativa de donar órganos, de donar tejidos. Donar sangre también es un acto que debería de ser valorado en la sociedad. El Día Mundial del Donante de Sangre se eligió un día como hoy, todos los 14 de junio, para reconocer a los millones de individuos que al donar sangre salvan vidas y mejoran la salud del prójimo. Por lo tanto, con esta jornada del 14 de junio se destaca el valor de la donación periódica. Este día está organizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre y la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre. 14 de junio, fecha del Día Mundial del Donante de Sangre. Un día como hoy, nace en Moquegua José Carlos Mariátegui. Mariátegui nace en el año 1894, les reitero, en Moquegua fue uno de los pensadores socialistas que estuvo nuestra comunidad nacional política en el siglo pasado. José Carlos Mariátegui, periodista, literato, político, pensador y ensayista, fundador del Partido Socialista Peruano y autor de siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. José Carlos Mariátegui de la China, nació en Moquegua un día como hoy, en el año 1894, falleció el 16 de abril del año 1930. Fue fundador, como les cuento, del Partido Socialista Peruano en el año 1928. Y tras su muerte, este partido pasaría a denominarse Partido Comunista Peruano a instancias de la Tercera Internacional y por obra de Eudocio Rabines, que ejercía entonces la Secretaría General del Partido. Era una fuerza política, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que según su acta de fundación tendría como herramienta axial al marxismo-leninismo y a la Confederación General de Trabajadores de Perú en el año 1929. Consignamos la efeméride de Marieti, aunque no estamos de acuerdo con su marxismo-leninismo. Un día como hoy, Argentina se rinde en la Guerra de las Malvinas. Esto pasó en el año 1982 en Puerto Stangli, en las mismas Islas Malvinas. El ejército británico, la flota británica, terminó rápidamente con este conflicto contra los argentinos. Ese día fue la rendición de las tropas argentinas, como les cuento, en Puerto Stangli, capital de las Islas Malvinas, dos meses después de iniciadas las hostilidades entre Argentina y Reino Unido. En la Guerra de las Malvinas, murieron casi 700 argentinos y poco más de 200 británicos. Un día como hoy, nace el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer. Alois Alzheimer fue quien descubrió los síntomas de esta enfermedad que luego llevó su nombre. Él nace un 14 de junio del año 1864, él descubrió la enfermedad que luego llevó su nombre. Fue un psiquiatra y neurólogo alemán que identificó por primera vez los síntomas de lo que luego se conocería como enfermedad de Alzheimer. Los observó en una paciente que vio en el año 1901 y publicó en el año 1906 los descubrimientos que hizo al examinar post-mortem el cerebro de esta paciente. Un día como hoy, nace en Nueva York, el empresario estadounidense, actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Está de cumpleaños Donald Trump. Así que los que son hinchas de los norteamericanos y de su forma de pensar, celebren el cumpleaños de Donald Trump. Él nació en el año 1946 en Nueva York. El señor empresario adquiere fama y fortuna en el sector inmobiliario, sobre todo con casinos y hoteles de lujo. Conocido también por presentar el programa de realidad denominado El Aprendiz. Ha publicado libros como, por ejemplo, El Arte de Sobrevivir, El Arte de Volver y La Unión Americana que Merecemos. El 20 de enero del año 2017 se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos. Donald Trump está de cumpleaños. Ha sido también figura televisiva, muchos años. Nacido y criado en el barrio de Borough, un neoyorquino de Queens, llamado Jamaica. Un día como hoy, fallece el escritor argentino Jorge Luis Borges. Uno de los grandes de la literatura latinoamericana. Un día como hoy, en el año 1986, fallece, les reitero, Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges acebido. Nació en Buenos Aires, un 24 de agosto del año 1899. Falleció en Ginebra, un 14 de junio del año 86. Fue un escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos, breves, cuentos y poemas. Su obra, fundamental en la literatura y el pensamiento universal, además de objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones, trasciende cualquier clasificación y excluye todo tipo de dogmatismo. Borges escribió, de todo y para todos. Un día como hoy, los Beatles graban en los estudios Abbey Road en Londres el tema Yesterday. Y así Philip Bates me diga pituco, Yesterday es una de las canciones de los Beatles y de la música a nivel mundial, que ha tenido más versiones a lo largo de toda su historia. En el año 1965, los Beatles graban en los estudios Abbey Road en Londres el tema Yesterday, que se convierte en un himno y en la canción más versionada de la historia. En América se guita como un sencillo y se coloca en el puesto número uno de la lista de ventas durante varias semanas. La canción ha recibido una justa aclamación en los últimos tiempos. Así es como ocupa el puesto número 13 en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. En el año 99, la BMI Broadcast Music Incorporated colocó a Yesterday en la tercera posición en su lista de las canciones más interpretadas del siglo XX en radio y televisión, con aproximadamente, apunte usted, 7 millones de actuaciones. Yesterday fue superada solo por Never My Love, The Association, y You Love and Loving, Feeling, The Recture Brothers. En el año 99, Yesterday fue elegida como la mejor canción del siglo XX en una encuesta realizada por la mismísima BBC de Londres. Y un día como hoy nace Boy George, músico británico de la banda Culture Club. Un grande Boy George, a pesar de que no te pueda gustar su apariencia, Boy George es uno de los mejores intérpretes británicos que ha dado la música en el tema pop y en el tema rock. George Alan Odo, más conocido como Boy George, nació en Kent, Reino Unido, un 14 de junio del año 1961. Está de cumpleaños, Boy George. Es un cantante, músico, diseñador de moda y día y británico últimamente haciendo ese trabajo. Alcanzó un alto nivel de fama con su grupo Culture Club en los años 1980. Hasta la fecha, apunte usted, porque si no me va a creer, Boy George ha vendido algo más de 150 millones de discos. Lo que lo convierte en uno de los cantantes con más discos vendidos de la historia. Estas fueron las efemérides para hoy, 14 de junio, aquí en el PBO Digital. Y se me escapa la sorpresa porque yo sé que Philly Bater va a decir que estas han sido unas efemérides pitucas. Y no es así. Yo les he dado con cifras lo que ha sido la parte musical, cultural y económica de las bandas y de los grupos que les he comentado. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chau. Chau.